Pero presten atención que este dato no es menos importante, sobre todo en el contexto de lo que Brasil y China han suscrito recientemente sobre la base de crear una nueva moneda para intercambios comerciales y la forma en la que China y Rusia comenzaran a realizar acuerdos con las naciones, todo con el fin de apartar al dólar como moneda de reserva mundial. El senador Marco Rubio dio estas declaraciones sobre este tema y ustedes comenten en el video, por favor. Marco Rubio dice que si las cosas siguen así con todos los países apartando al dólar o desdolarizando sus divisas como le están haciendo China y Brasil, dice que muy pronto Estados Unidos no podrá sancionar a nadie. Escúchenlo ustedes mismos, estas declaraciones que emitió por la cadena norteamericana Fox News. Dentro de 5 años no tendremos que hablar de sanciones porque habrá tantos países que operen en monedas distintas al dólar que no podremos sancionarlos. Hoy Brasil, Brasil, el país más grande del hemisferio occidental al sur de nosotros, ha firmado el acuerdo comercial con China a partir de ahora, comerciarán en sus propias monedas, están creando una economía secundaria en el mundo, totalmente independiente a nosotros. Dentro de 5 años no tendremos que hablar de sanciones porque habrá tantos países que operen en monedas distintas al dólar que no podremos sancionarlos.